Otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza. Otra vez ante Dios yo me humillo, otra vez pongo en Él mi confianza. Otra vez tengo nuevos motivos, otra vez veo en Dios a un amigo, otra vez yo me siento endeudado, otra vez con más ganas de decirlo, otra vez yo me siento endeudado, otra vez con más ganas de decirlo.